El Congreso de España insiste en que autoridades venezolanas deben publicar todas las actas del proceso electoral del 28 de julio. El Congreso de España insiste en que autoridades venezolanas deben publicar todas las actas del proceso electoral del 28 de julio. El Congreso de España insiste en que autoridades venezolanas deben publicar todas las actas del 28 de julio. El Congreso de España insiste en que autoridades venezolanas deben publicar todas las actas del 28 de julio. El Congreso de España insiste en que autoridades venezolanas deben publicar todas las actas del 28 de julio. El Congreso de España insiste en que autoridades venezolanas deben publicar todas las actas del 28 de julio. Rodríguez realizó esta solicitud debido a que el Congreso de España reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Vuelven a incurrir en el mismo desatino, en el mismo error, en la misma estupidez, en la misma estulticia, en la misma imbecilidad. Lo vuelven a hacer y nombran y deciden si arrogan la función del Consejo Nacional Electoral, además equivocadamente porque no conocen ni las leyes de Venezuela. Reúnanse de inmediato, aprueben una resolución que la plenaria apruebe de manera perentoria, instando al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares, que se vayan de aquí todos los representantes de la legación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los consules. Y nos traemos a los nuestros de allá. Rodríguez también se refirió al proceso que se llevó a cabo para que Edmundo González saliera de Venezuela. Esta revolución bolivariana tiene nombre y tiene palabra. En consecuencia, si es necesario, vamos a mostrar a Venezuela y al mundo lo que el presidente Nicolás Maduro denominó el día lunes secretos de Estado. Y se los vamos a mostrar para que ustedes vean y para que el pueblo de Venezuela vea y para que el mundo vea quién tiene nombre, quién tiene palabra y quién no tiene nombre, quién no tiene palabra y quién es un indecente. Pues bien, con foto incluida vamos a mostrar aquí también. No fotos, no fotos, no fotos, no fotos, videos, no videos, grabaciones. Ustedes verán. El parlamentario venezolano realizó estas declaraciones durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. El Congreso de España insiste en la necesidad de que las autoridades venezolanas publiquen todas las actas del reciente proceso electoral venezolano. Pese a que el Congreso se habría pronunciado sobre el reconocimiento de un ganador en los pasados comicios, el bloque comunitario no ha hecho público su respaldo a algunos de los candidatos involucrados. Fuentes comunitarias indicaron que la Unión Europea ha expresado en diferentes declaraciones su posición sobre la situación en Venezuela, consensuada por los ministros de exteriores de las naciones miembros. Y cambiamos de tema. Algunos comerciantes de la Candelaria aquí en Caracas cumplen con la publicación de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela en apego a la ley orgánica de precios justos y para evitar multas. En un recorrido que hizo el equipo reporteril de Noticias Benevisión por la Popular Parroquia del Suroeste de Caracas, pudimos constatar que los negocios reciben la tasa cambiaria al dólar oficial del BCB para evitar distorsiones económicas y operar bajo las mismas condiciones y regulaciones, según lo establecido por la normativa del Ministerio del Comercio. La cambiamos todos los días, exceptuando los sábados, que efectivamente no cambia hasta el lunes y los días feriados o bancarios. Otros negocios están conscientes que el incumplimiento de la norma implica sanciones según el artículo 46 de la Ley Orgánica de Precios Justos, numeral 5, el cual establece que la falta de exhibición en lugares visibles al público de los bienes y accesibilidad de los servicios que ofrezcan a la venta según sus propias publicaciones, promociones u ofertas, será multado por 48 horas con el cierre de almacenes, depósitos o establecimientos y con multas entre 500 y 10 mil unidades tributarias. Si no, ya llegan las multas al negocio, pues, y por eso es que también tenemos esa tasa publicada del BCB. ¿Siempre? Siempre, sí. Cada vez que se actualiza, al día siguiente nosotros actualizamos eso. A la Ley de Precios Justos también se apegan algunos trabajadores de la economía informal que venden un perro caliente al cambio del día. Esa es la tasa que elige el gobierno. ¿Por qué? ¿Le parece justo? Claro. Tenemos que recibirlo a lo que dice la página. Algunos comerciantes aseguran que sus proveedores les venden la mercancía a dólar paralelo, que está en ocho bolívares por encima del oficial, teniendo que diseñar estrategias en dólares para no perder la inversión. Yo pongo promociones, que esas promociones tienen que ser únicas y exclusivamente en divisa. Entonces, ahí tiene la opción de que el cliente puede llevar, no al paralelo, pero tiene que comprar en divisa y puede llevar a partir de cinco unidades. Mientras que los compradores respaldan la Ley de Precios Justos. Muy bien, por supuesto, porque como están destrozando a uno con ese dólar en la calle, es preferible comprar en estos sitios que están legalmente. Como debe ser, así es. ¿Se ahorra? Claro, claro, claro que sí. Es lo legal. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, señala que su gobierno tratará con respeto a la migración venezolana, esto a propósito del aumento de ciudadanos venezolanos en la frontera de los dos países. Lula señala que espera que Venezuela vuelva a la normalidad y que los venezolanos puedan volver a su país lo más rápido posible. Pero, mientras tanto, les garantiza una buena recepción en su nación. En este sentido, adelanta que pretende visitar Roraima en compañía de varios de sus ministros, para abordar dicha situación, pues, a su juicio. Los migrantes venezolanos que llegan por vía terrestre al estado fronterizo tienen que ser bien tratados. El gobierno de Estados Unidos aprobó un presupuesto millonario para atender a los migrantes a lo largo de todo el país. Estos fondos también beneficiarán a los recién liberados por las autoridades inmigratorias. Son 21 millones 800 mil dólares los que la ciudad de Los Ángeles recibirá como ayuda del gobierno federal. Los fondos se canalizarán por medio de organizaciones que ayudan a los inmigrantes recién llegados y liberados por inmigración para comparecer ante un juez en el futuro. El 80% no tiene representación legal y, por lo tanto, el 70% de esos casos que llegan a las cortes siempre son denegados. Yo no me presenté a la segunda corte. Inmigrantes como Larisa Moreno, que por falta de dinero para un abogado que la representara ante un juez, ahora tiene orden de deportación. Un abogado puede costar hasta 15 mil dólares, así que optan por quedarse en calidad indocumentados a pesar de los riesgos. Pues sí, es incertidumbre y con mucho temor y con un estatus así, cualquier cosa pasa y uno tiene el temor de tener problemas con las autoridades. Los casi 22 millones de dólares serán distribuidos entre tres organizaciones comunitarias aquí en Los Ángeles, dos que proveen servicios, chirla y carecen, y por primera vez una organización de servicios médicos será parte de este plan, la clínica comunitaria Monseñor Romero. Vienen con mucho estrés, insomnio, vienen enfermos y creo que se han dado cuenta del papel importante que tiene el tema de la salud. Inmigrantes que podrían resultar beneficiados con estos fondos agradecieron la medida de las autoridades federales. Fantástico, está muy bien, porque asistimos, sabemos muchos inmigrantes que necesitamos de esas ayudas. Un total de 380 millones de dólares serán repartidas en diferentes ciudades y organizaciones comunitarias en el país que ayudan a los inmigrantes. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California. De cara al inicio del año escolar, los maestros del estado Carabobo denunciaron que más del 75% de las escuelas del estado se encuentran deterioradas. El presidente del sindicato venezolano de maestros del estado Carabobo informó que aun cuando se ha recuperado con pintura e impermeabilización algunas escuelas de la entidad, la mayoría iniciará el nuevo año escolar con múltiples deficiencias. 10, 11 escuelas fueron las que recuperaron de 340 a las estadales, eso viene siendo más del 75% no se han recuperado estadales. Y las nacionales de las 1,756 que hay, solo se han recuperado 20, pero todas ellas a menos del 25% porque solamente es pintura. No se le han reparado los verdaderos daños que tienen las estructuras. Exigen mejores condiciones económicas y laborales para los docentes y que se termine por discutir y firmar la séptima convención colectiva regional y la segunda nacional. Estamos muy preocupados porque tampoco tienen HCM, muy preocupados porque durante casi 6 años no han recibido ni siquiera una estimulación para conseguir vivienda, nada ni mejorar su calidad de vida. Es triste ver docentes que han sido llevados al hospital central de Carabobo y que lamentablemente por no tener medicamentos, por no tener cómo pagar una cirugía, mueren en el intento. Informaron que ante la diáspora de docentes se ha tomado la decisión de incorporar como maestros a vecinos y militares que no están preparados y que cuentan con muchas deficiencias pedagógicas. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticias Benevisión. Y en el estado de Trujillo fueron liberados 18 monos araña, una especie que se encuentra actualmente en peligro de extinción, luego que organismos de seguridad los encontraran en cautiverio. El cuerpo de policía del estado de Trujillo detuvo a dos sujetos en el municipio José Felipe Márquez Cañizales, zona del hábitat natural de estos animales, por tráfico de fauna silvestre y porte de arma de fuego. Luego de la revisión veterinaria de los ejemplares, 13 adultos y 5 jóvenes por parte del Ministerio de Ecosocialismo fueron liberados. Estos animales se suman a otras especies que han sido rescatadas y protegidas en el estado de Trujillo, como un punaguaro, un tigrillo, dos puercoespines y un apache. Desde el estado de Trujillo, Elip Catalina Fernández, Noticias Benevisión. La Organización Meteorológica Mundial anuncia que existe 60% de probabilidades de que la niña se desarrolle a finales de este año. A pesar del intenso calor que de acuerdo a la organización se ha experimentado en los últimos meses, los científicos aseguran que este fenómeno no se revertirá la tendencia al calentamiento global. La secretaria general de la organización, Celeste Saulo, señala que la niña puede traer consigo algunas lluvias adicionales en ciertas regiones del mundo, como Sudamérica, Centroamérica y el sureste asiático. Recordemos que el último episodio de la niña fue particularmente largo durante tres años. Bien, Nelsi, amigos de Noticias Benevisión, vamos a cambiar de tema. Y hoy, recordamos, hoy 11 de septiembre, en Estados Unidos se cumplen 23 años de uno de los ataques terroristas más mortales de ese país. Esta tragedia que paralizó al mundo dejó más de 2.996 muertes, más de 25.000 heridos, además de consecuencias sustanciales para la salud a largo plazo, así como al menos 10.000 millones de dólares en daños a la infraestructura y la propiedad. En ese atentado, también venezolanos perdieron la vida, así que nuestro compañero Giancarlo García nos preparó el siguiente reportaje sobre este tema. ¿Sabías que habían cuatro venezolanos en el atentado de las Torres Gemelas? Diversas fuentes ubican las cifras de venezolanos fallecidos en el ataque entre 4 y 13, pero ese número no se ha podido precisar en gran parte, porque hasta el 2019, solo 1.644 de los 2.753 restos de víctimas han sido identificados, según cifra del Departamento de Salud de Estados Unidos. John Howard Botten nació en Caracas en noviembre de 1971. Su nombre tan inglés pertenece a una larga tradición británica de una familia pudiente en Venezuela. Regularmente visitaba los atos que tenía la familia en Cogedes, donde criaba ganado según se sentía un llanero más. Le gustaba cazar patos carreteros. Cuando tenía 26 años, se casó con la irlandesa Birniss Ragansson, y con ella tuvo un hijo que para septiembre de 2001 tenía 11 meses. Y cuando fueron a cambiar de ascensor, un agente de seguridad le dijo que regresaran a la oficina, porque estaban cayendo escombros en la otra torre y que era peligroso estar en la calle. Entonces ellos regresan a su oficina y después de eso fue que se estrella el avión contra la torre de ellos, por debajo de la oficina de ellos. El caraqueño tendría como una hora de haberse habituado a sus rutinas del comienzo de labores cuando su mundo terminó. A las 8 y 46 de la mañana escucharon un zumbido de turbinas y la explosión en la torre norte. Por precaución se inició la evacuación, avisó a su esposa por teléfono y colgó. Y bueno, se cayó, habló con Manich cinco minutos antes que se cayera el edificio, y Manich le dijo, se está quemando la oficina, vamos a morir. Fue lo último que supimos. Su hermano lamenta que ese día no haya podido hablar con él. Sin embargo, la esposa y un amigo que se encontraba en Venezuela, si pudieron. Jenny Sen Long Gong nació en Caracas en agosto de 1976. Sus padres asiáticos tenían el típico restaurante de comida china. A los 12 años, una tía que vivía en Nueva York, le ofreció la posibilidad de mudarse con ella a finales de 1988. La caraqueña, luego de buscar un buen empleo, se decidió por una gran oportunidad como asistente a la vicepresidencia de la aseguradora internacional, El 11 de septiembre, Jenny se levantó como siempre a las 5 y 30 de la mañana. Compró un café y antes de las 8 y 30 ya estaba en su oficina del piso 100. A las 8 y 46 de la mañana, el vuelo 11 se estrellaba en la Torre Norte, entre el piso 93 y 99. Jenny estaría en el nivel 100, donde estaba vicepresidencia. Y lo peor, esa oficina miraba la fachada norte, que recibió todo el impacto. Se dice que Eduardo Hernández y Anabel de Hernández fueron unos esposos víctimas del atentado de aquel 11 de septiembre. Pero los esposos fueron declarados como desaparecidos. Notas iniciales del consulado de octubre de 2001 revelan que la pareja Hernández iban a la sede del Chains Manhattan Band, que estaba a una cuadra de las torres. Sin embargo, nunca se reportaron ese mismo día. Ellos y Nathalie de la Cruz fueron retirados de las listas recientes, tanto de la Embajada Norteamericana en Caracas, como las del Memorial de los Estados Unidos. Sigue siendo el ataque terrorista más mortífero en la historia de la humanidad y el incidente más mortífero para bomberos y agentes de la ley en la historia de los Estados Unidos. Con 340 víctimas y 72 muertos y los mayores desastres aéreos, donde se involucre cualquier aeronave en la historia de la aviación. Si bien, al ser hechos provocados, intencionadamente no se consideran accidentes. Una situación que cada vez que revivimos, que volvemos a contar, se siente como ese momento. Miles de familias fueron afectadas por este ataque terrorista y miles todavía lloran a su familia. Totalmente, una noticia que le dio la vuelta al mundo de manera sorpresiva, no solo para los habitantes de Nueva York ese día, ese 11 de septiembre, sino también para el mundo entero que se enteraba de semejante barbarie, definitivamente. Vamos entonces a hacer nuestra primera pausa y no se olviden que ustedes a través del código QR pueden descargar la aplicación de Benevisión Play solamente utilizando su celular para que tengan un reporte como este, que tenga el recuerdo de informaciones y fechas que recuerdan historias del mundo. Amigos, ya lo saben, la multiplataforma de Benevisión completamente a su disposición. Ahora sí, vamos entonces a la pausa. Quédense con nosotros porque venimos con más información. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Benevisión. Es momento de revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo, Néstor, y una situación que tiene que ver con Suramérica. Son 7,821 incendios forestales activos que registra Suramérica, según datos del Instituto Brasileño de Investigación Espacial. Los fuegos corresponden a Bolivia, Brasil, Paraguay, siendo Bolivia el país más afectado con 3,749 focos de incendio activos, 47,9% del total de la región. Por su parte, Brasil suma 2,909 fuegos que representan el 37,2% de su territorio y Paraguay suma a 716 fuegos con 9,2% del total. La situación es especialmente preocupante en la región amazónica de Bolivia y de Brasil, donde los incendios se han propagado también por zonas rurales del centro y sureste brasileño. Los incendios se han agravado en momentos en los que la Amazonía está atravesando una sequía sin precedentes, agravada por la crisis climática. Bien, vamos a pasar ahora de incendios. En el, si amigos de Noticias Benevisión, de incendios voraces a sequías extremas, pues precisamente a causa de una fuerte sequía, el río amazónico Madeira bate registros mínimos de afluencia y amenaza el sustento de las comunidades ribereñas que pescan y cultivan a sus orillas. Este martes el Madeira rondaba los 70 centímetros a su paso por Portobelo, un estado fronterizo como Bolivia, un nivel mediano histórico para estas fechas cuando es de por lo menos tres veces más. Y es que con sus 3,240 kilómetros de longitud, de los cuales más de un tercio es navegable, el Madeira es uno de los principales afluentes del Amazonas y un canal de comunicación especial o esencial para esta lejana región, con un tráfico intenso de barcos que suben y bajan cargados de petróleo, granos y troncos. Sin embargo, la sequía extrema ha obligado a las navieras a reducir la carga para evitar que los barcos se encallen. Incluso esta semana, las aguadas marrones del río fluyen sin apenas estelas de embarcaciones. Las comunidades que dependen de este río aseguran que el año pasado el cultivo se retrasó hasta diciembre y la cosecha fue un 30% menor a la habitual por la escasa temporada de lluvias, por lo que temen que este año se retrase aún más, porque el río está muy seco. Y precisamente hablando de sequías, en Paraguay el gobierno inició un plan de contingencia para garantizar el suministro de agua potable a los habitantes que dependen de su principal río, que cruza de norte a sur el país. Río que actualmente presenta sus niveles más bajos desde que se tienen reportes hace más de un siglo, debido a una fuerte sequía en la Amazonía y el Pantanal brasileño. La empresa de servicios sanitarios Paraguaya indicó que el río presentó un nuevo mínimo histórico de 92 centímetros por debajo del cero hidrométrico, una situación sin precedentes. Ante ello, se ha invertido cerca de 1,55 millones de dólares para mantener el servicio a los ciudadanos. Sin embargo, los niveles del principal recurso hídrico del país sigue bajando. Entre las medidas de contingencia a aplicar está el fomentar el uso responsable del agua en ciertas industrias, además de campañas para prevenir las fugas. Bien, y vamos a continuar con más información internacional. En Colombia, el gobierno puso en marcha un plan para que la ciudad de Bogotá tenga otras fuentes de abastecimiento de agua potable. Esto ante la escasez de lluvias en el país y los bajos niveles de agua de entre 38 y 44 por ciento que registra el embalse de Chusa, principal fuente de recurso hídrico para la capital colombiana. Juan Andrés Beltrán, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos cuenta más sobre esta situación. Vamos a escuchar. Estas imágenes captadas hace 48 horas en el embalse de Chusa, uno de los que provee de agua a Bogotá, dan cuenta de la dramática situación de falta de agua. Ya son tres semanas en las que el nivel del sistema chingaza, es decir, el promedio de los embalses de Chusa y San Rafael, va en descenso por cuenta de la falta de lluvias y el alto consumo de agua en Bogotá. Es un problema de concientizarnos realmente, y pues uno lo hace en casa, pero qué está pasando en las instituciones, qué está pasando en los colegios. El consumo de agua, especialmente en los hogares, alcanzó niveles cercanos a cuando la capital no tenía racionamiento. Algunos ciudadanos señalan que hace falta mayor esfuerzo. Nosotros aprovechamos el agua en la lavadora, para los pisos, para los baños, pero si no tomamos conciencia de lo que significa para nosotros el agua, estamos bien fregados. O sea, ese tema de ahorro progresivo casi todos los días, siento que hace que la gente consuma más cuando llega el agua otra vez. Para la doctora en Oceanografía, Andrea Devis, el distrito se aceleró en modificar el racionamiento diario a cada tercer día. Las medidas se relajaron en un momento en donde apenas estaban empezando a mejorar las cosas, y lo cual fue inadecuado. Estamos viendo que el sector no residencial, la industria, el comercio, están consumiendo una gran cantidad de agua. Aunque el distrito por ahora no es partidario de endurecer las medidas, puso en marcha un plan de contingencia que consiste en ampliar la capacidad de tratamiento de agua de la planta Tibitoc, con los embalses del agregado norte, es decir, Neusa, Cisga y Tominé. Esto para quitarle presión al sistema Chingaza, que históricamente abastecía el 70% del agua de la capital del país. Bogotá, ustedes saben, históricamente se surtía de tres fuentes de agua, que es el agregado sur, el agregado Chingaza y el agregado norte. El 70% venía de Chingaza. Hoy estamos trayendo menos de Chingaza, más o menos 60%. Hemos bajado lo que traemos de Chingaza, porque el problema que usted menciona, que seguramente discutieron hoy en el ministerio, es sobre el sistema Chingaza. El distrito espera que en cuatro meses la mitad del agua de la que se abastece la ciudad ya no provenga del sistema Chingaza. La meta de aquí a diciembre es poder llegar a cerca de un 50% del agua que consumimos en Bogotá, traerla de Tibitoc. Eso que implica que reducimos la presión sobre Chingaza. Expertos insisten en que es necesario tomar medidas más estrictas en cuanto al consumo, no solo residencial, sino industrial. Y que más allá de las restricciones, es vital ahorrar voluntariamente agua para evitar un desabastecimiento del líquido más grave en la ciudad. Bien, y seguimos ahora con la actualización de la misión Polaris Down, que superó los 1.400 kilómetros de distancia de la Tierra en su segundo día en órbita. Esto supone el viaje más lejano de una nave tripulada en más de 50 años, desde el fin del programa Apolo de la NASA en 1972. La misión alcanzó esa altitud solo 15 horas después del lanzamiento y ha completado las seis órbitas previstas alrededor de la superficie terrestre. Recordemos que la primera caminata espacial privada está prevista a las 2.23 de la madrugada del jueves y se realizará a 700 kilómetros de la Tierra. Es increíble, Néstor, todo lo que ha podido crear el hombre. Definitivamente, sí, señor. Y con el avance de la tecnología, definitivamente, así es. Vamos a hacer entonces una pausa. Bueno, recuerden, amigos, al regreso tenemos más información para ustedes. Por ejemplo, una madre de 23 años acabó con la vida de su bebé de apenas tres meses. Esto ocurrió en el estado Zulia. Al menos 50% de los pacientes del Hospital Universitario de Los Andes en Mérida son por accidentes en moto. Y además queremos recordarles el código QR que ya lo tiene en su pantalla precisamente para que al escanearlo, este es el código QR, al escanearlo usted automáticamente va a tener la aplicación de Benevision Play en su celular. Pero además, si quiere tener información en su WhatsApp, lo que tiene que hacer es escanear este código. Este código lo va a afiliar automáticamente a nuestro Fast Channel, el canal de WhatsApp de Noticias Benevision. La multiplataforma de Benevision completamente a su disposición. Estas y otras informaciones del acontecer nacional, por supuesto, después de la pausa. Amigos, y gracias por permitirnos acompañarles como cada noche con todas las informaciones en la emisión estelar de Noticias Benevision. Vamos a comenzar a revisar los principales estados del país y conoceremos lo que es noticia. Comenzamos con el estado Zulia. Allí fue detenida una mujer por el infanticidio de su bebé de tres meses. En su cuenta de Instagram, el director del CICPC, Douglas Rico, informó que la mujer identificada como Patricia Mesa, de 23 años de edad, según investigaciones, luego de ingerir bebidas alcohólicas, se acostó y procedió a amamantar a su niña de tres meses, pero debido a su estado de embriaguez, se quedó dormida sobre la niña, provocándole la asfixia mecánica por sofocación. La progenitora, al despertarse, notó que su hija no tenía signos vitales. Tras conocerse la tragedia, funcionarios de homicidios del CICPC Zulia acudieron a la vivienda ubicada en la avenida 51 del sector Blanco, en la parroquia Venancio Pulgar del municipio Maracaibo, donde aprendieron a la madre de la menor. La misma fue opuesta a la orden de la Fiscalía número 35 del Ministerio Público. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticias Benevisión. ¡Qué tragedia! 50% de los pacientes en el área de traumatología del Hospital Universitario de los Andes, en el estado de Mérida, han ingresado por accidentes en moto. El accidentado en moto, en su mayoría, ingresa a este centro de salud por imprudencias cometidas frente al volante. Así lo refiere el jefe de traumatología de este centro asistencial. Si usted observa en nuestras principales vías, puede darse cuenta de cómo todo el motorizado infringe con la ley sin mucha, o sea, sin tomar en cuenta de verdad lo que puede generar en el futuro inmediato. Según los registros que se llevan en el hospital, las épocas festivas se asocian con los accidentes en moto. Normalmente, en la feria, los fines de semana, cuando se acercan las quincenas y los últimos, cuando el, vamos a decir, cuando la cantidad de dinero que podemos tener en el bolsillo para celebrar algo se hace presente, pues el índice de accidentes en este tipo de vehículos se hace más frecuente. El paciente que ingresa producto de un hecho vial en moto generalmente tiene varias lesiones asociadas. Lo más frecuentemente visto son las lesiones en los huesos largos, pero generalmente se asocian traumatismos cráneoencefálicos y traumatismos de la cara. Está descrito que el 50% de los traumatismos que recibe un motorizado los recibe en la región, en el mentón, en los pómulos, en líneas generales y en la cara. Los municipios Libertador, Alberto Adrián y Tobar son donde se registran más accidentados por esta causa. El especialista en traumatología es enfático en referir, una vez más, la necesidad de usar el casco integral para evitar mayores daños al momento de presentarse un accidente. Este puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Desde el Estado de Mérida, Raquel Alarcón, Noticias Benevisión. Otra de las informaciones que llama completamente a la reflexión de todos los que andan en ese vehículo a dos ruedas, mucha prudencia, es lo más importante a cuidar su vida, a cuidar la vida de ese parrillero también que generalmente tienen en esa motocicleta. Y algo también importante, respetar las señales del tránsito, así evitaríamos muchos accidentes. Vamos con más información porque durante tres días en el Estado de Anzuategui contó con la tercera edición de la Feria Estadal de Turismo Espacio, donde se expusieron más de 100 prestadores de servicio y que buscó generar nuevas inversiones en la entidad. Según autoridades regionales, el evento logró una ocupación hotelera del 100% en Puerto La Cruz y lechería. Además de las exposiciones, las actividades incluyeron campeonatos deportivos en disciplinas como voleibol de playa y competencias de peñeros. En el caso de la Feria Estadal del Mérida, estamos hablando de cerca de 10 mil personas, de acuerdo a la estimación que tenemos, que necesitaron de distintos estados del país, incluso algunas personas de otros países que estuvieron presentes en la feria. Así que bueno, estamos muy conformes, estamos muy contentos con la realización de esta feria Marcano señala que se registró un movimiento económico de aproximadamente 400 mil dólares, lo que a su juicio impactó positivamente la economía local de forma directa. La importancia de considerar la realización de esta feria desde el punto de vista de lo económico, lo que quieran para la economía. ¿Por qué? Porque es la manera de nosotros ponderar la efectividad y la pertinencia de hacer inversión pública en este tipo de eventos. El dispositivo de seguridad estuvo conformado por más de 700 efectivos de los cuerpos policiales y de la Fuerza Armada Nacional, y al cierre de la feria no se reportaron incidencias negativas. Desde el estado de Anzuategui, Julio Sergio Marcano, Noticias Benevisión. La gobernación del estado de Bolívar instaló en el municipio de Piar una sala técnica móvil para evaluar los proyectos aprobados en la consulta popular nacional. Los proyectos con mayor demanda son la construcción de pozos profundos, restitución de electricidad, rehabilitación de infraestructura, recuperación de la vialidad, centros educativos y de salud. Aquí estamos, todo el equipo de gobierno, gobernación, comunas, todos los ministerios y responsables de los servicios en el estado, escuchando a cada uno de nuestros responsables de circuitos comunales en la instalación de las mesas móviles comunales. ¿Para qué? Para que el pueblo nos diga qué proyectos hicieron, por dónde van y qué necesitan para terminarlos. En el encuentro, representantes de las comunas presentaron sus propuestas acordes a las necesidades en sus comunidades. La instalación móvil, la mesa móvil en el municipio de Piar para ir junto con el poder popular, el pueblo manda y nosotros obedecemos como institución. Las autoridades aseguran que el objetivo de la sala técnica móvil es dar respuesta a las problemáticas que atraviesan los habitantes de los diferentes sectores de esta entidad. Anderson Pérez, Noticias Benevisión. Amigos, sí, con estas informaciones vamos entonces a una nueva pausa. Y ya venimos con información del mundo del entretenimiento en Estrena y Estrellas. No se aparten. Amigos, sí, vamos a continuar con la emisión estelar de Noticias Benevisión. Nelcy, hoy nos tienes información del mundo del espectáculo en Estrenos y Estrellas. Es así, Néstor. Ayer y hoy fue noticia el debate de Kamala Harris con Donald Trump. Seguro. Las estrellas también. Las estrellas también y precisamente sobre ese tema. Después de apoyar públicamente a Donald Trump en un mitin de campaña, Anuel y su novio venezolana, Laura Saavedra, visitaron la casa del candidato presidencial republicano para reiterarle su deseo de que gane la carrera presidencial. El puertorriqueño llegó a una ostentosa camioneta negra último modelo y pidió a sus seguidores latinos que voten por Trump para que vuelva a la Casa Blanca, pues considera que es la mejor opción para que suba la economía y cree más oportunidades para todos. El cantante urbano asegura haber pasado casi el día entero en la residencia del magnate y manifestó que durante ese tiempo Trump lo trató con humildad y decencia. Pero el candidato republicano no es el único que suma apoyos de los artistas, pues su contrincante demócrata Kamala Harris suma a sus filas a Taylor Swift justo después de la conclusión del debate del martes entre Harris y Trump. Creo que es una líder talentosa y de mano firme y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guiamos por la calma y no por el caos. Y no por el caos, estas fueron las palabras de Swift. Su apoyo oficial a Harris marca su último esfuerzo por expresar sus creencias políticas después de años de mantener un bajo perfil. Antes de que Swift expresara su apoyo a Kamala, el expresidente Donald Trump adoptó un movimiento falso de Sweet Things for Trump y el apoyo de Swift a partir de un collage de imágenes generadas por inteligencia artificial en el mes de agosto que eran totalmente falsos. Y Sean Didi Kopp actualmente está siendo investigado por delitos relacionados con el tráfico de personas. Deberá pagar, escuchen muy bien, 100 millones de dólares por un caso de agresión sexual cuyo demandante es un recluso de 51 años. El hombre cuenta que conoció a Kopp mientras trabajaba en un restaurante de Detroit y que ambos coincidieron con un grupo de mujeres en una fiesta con las que posteriormente mantuvieron relaciones sexuales. Después, el rapero supuestamente ofreció al hombre una bebida adulterada que le hizo perder el conocimiento y cuando se despertó, vio a Kopp abusando de una mujer. El abogado del rapero desestimó los señalamientos del privado de libertad porque Kopp nunca ha oído hablar de él. Asegura que el demandante es un delincuente convicto y depredador sexual que ha sido condenado por 14 cargos de agresión y secuestro en los últimos 26 años. Y la Asociación de Música Country no incluyó a Beyoncé y su disco Cowboy Carter en la lista de nominados de su próxima entrega de estos galardones pese al éxito que ha tenido el álbum. Esto ha exaltado la crítica por parte de fanáticos, el artista, así como organizaciones sin fines de lucro, quienes señalan que en abril la cantante se convirtió en la primera mujer afroamericana en liderar la lista Top Country Álbums de la revista Billboard por ese material y tres canciones de Cowboy Carter también hicieron que fuera la primera mujer en liderar los tres primeros puestos de la lista Hot Country Song. El padre de Beyoncé también se pronunció y desde su perspectiva, la ausencia de su hija en las nominaciones se debe a un tema racial. Recordemos que la diva habría revelado que su disco Cowboy Carter había nacido de una experiencia en la que no se había sentido bienvenida. Esto a propósito de las críticas que enfrentó cuando entró por primera vez en el género que según dijo la obligaron a superar limitaciones. Al mismo tiempo, Beyoncé aseguró que no ha sacado videos musicales de sus dos últimas producciones, Renance y Cowboy Carter, porque quiere que sus seguidores se centren en su voz antes que en la imagen. Mind Gaze, una de las canciones de Solitario más conocidas de John Lennon, volverá al mercado como un disco de nueve relajantes mezclas para meditar. Desde el 11 de octubre estará disponible Mind Gaze de Meditation Mixes, una edición limitada en triple vinilo y cada una de las nueve mezclas ha sido radicalmente alterada, ralentizada y extendida y oscilan entre los 5 y 10 minutos, llegando hasta más de 23, lo que permite que la música inunde al oyente y proporcione una experiencia relajante, inmersiva, profunda y meditativa. Hay que mencionar que la versión inicial de Mind Gaze fue compuesta y producida por el propio John Lennon, inspirada por un libro en el que se explicaban ejercicios para inducir diferentes estados de conciencia a través del poder de la propia mente sin necesidad de recurrir a sustancias externas. J. Wheeler es doblemente noticia. Primero porque asegura que tuvo un encuentro con Dios después del accidente que sufrió el pasado 5 de septiembre en la ciudad de Orlando, Florida, justo un día después de anunciar el nacimiento de su primera hija. El cantante le contó a sus fanáticos que tras grabar un video para una de sus canciones, el vehículo en el que se desplazaba junto a su chofer y otros acompañantes, sufrió un deslizamiento y giró tres veces. Además, terminó volcado. El artista aseguró que en ese momento pensó que morían porque el carro olía a gasolina y tenía que explotar. Sin embargo, al poco tiempo alguien abrió la puerta y pudo salir como él lo describe, sin un rascuño, ni siquiera un dolor de cabeza. Wheeler dijo que después de eso comenzó a ver todo aquello que no valoraba y agradeció a Dios por haber salido ileso de esta situación tan peligrosa. Además de eso, el tema Extrañándote, del cantautor junto a su esposa Samira, es doblemente multiplatino. El festival Tomorrowland, que se celebra originalmente en Bélgica, anunció que llegará por segundo año consecutivo a Colombia con una edición en 2025 que llevará su escenario CORE a Medellín el 14 y 15 de febrero. En esta ocasión, el primer escenario original de CORE, Un Templo de la Expresión Humana, hará su debut en Colombia. Aquí la gente está fascinada, ya está pegando brincos. Así lo indicaron los productores del evento. ¡Gracie escaló tres posiciones y alcanzó el puesto número 14 en el prestigioso Latin Pop 8 Plus, Use Char con su sencillo A veces a Besos, siendo la tercera semana en el top 20 con este tema que captura la esencia de un amor secreto expresado a través de miradas, besos llenos de pasión. Todo esto ocurre mientras la colombiana está recorriendo el mundo con su aclamada Gracie's Geliana World Tour con presentaciones que han cautivado audiencias en Europa, América Latina y Estados Unidos, siendo un éxito rotundo. Recordemos que la cantante tiene previsto venir a Venezuela el 29 de noviembre para un show único en Caracas antes de continuar hacia su tour hacia Chile, Guatemala y El Salvador. Lo que me deseas, si no quieres lo dejamos ahí, lo podemos evadir, pero esa no es la idea. Yo digo que sigamos en esto, si te rayas después me bloqueas. Bebé, yo no te quiero mentir, lo que quiero es sentir y que las ganas me den. Los cuerpos, los polos son... Efectivamente triunfando por todo el mundo, ¿eh? Es así. Caso Gracie. Y bueno, iba a comentar que qué importante, llama la atención también, qué interesante, artistas inmortales, John Lennon, pudiéramos citar también Michael Jackson, pudiéramos citar también un Freddie Mercury, vocalistas que nunca dejan de ser noticias. De allí, su calificativo de inmortales, ¿no? Con esa canción de Open Mind, definitivamente otro de los temas inmortales de John Lennon, entre otras, bueno, junto a los Beatles, ¿no? Y temas que definitivamente sí van a servir para relajar, si así como están ya construidos causan ese tipo de sensación en las audiencias, imagínate ahora que lo extendieron para que la gente logre meditar. Y en el caso de Jay Wheeler, imagínate tú, volvió a nacer, se pudiera decir, ¿no? Ese encuentro con Dios que tuvo, como él lo relata en el accidente, bueno, volvió a nacer. Se dieron, como quien dice, esa segunda oportunidad y la está aprovechando. Que no sea el límite de la muerte, su manera de encontrarse con Dios, busque otras. Así hemos llegado al final de la presente emisión de Noticias Benevisión. Otro nivel de la información donde le invitamos a descargar nuestra aplicación de Benevisión Play en las tiendas de aplicaciones móviles para iOS, Android y servicios de televisión inteligente. Pero además, aquí está el código QR, que al escanearlo también automáticamente va a tener la aplicación en su celular de Benevisión Play. Si quiere estar mejor informado, con esta aplicación que tenemos acá, el código QR, es para que se afile automáticamente a nuestro canal de WhatsApp, Noticias Benevisión. Recuerde que el aplicativo es completamente gratuito. Hasta aquí la presente emisión de Noticias Benevisión. Otro nivel de la información donde dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas. Que pasen muy buenas noches y nos vemos como siempre a la misma hora, a las 11. Feliz noche para todos. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.